Pues se va a tragar sus palabras Claudio X González, publica esta foto a través de sus redes sociales del periódico Reforma, lo cual Rocío Nale, secretario de Energía, sale a responderle y esta imagen es totalmente falsa, aquí lo aclara Rocío Nale, vámonos con el intro del video y aclaremos esta información. Bienvenidos amigos, una nueva vida de información más, mi nombre es Jesús Domínguez reportándoles para Estadística Política, antes que nada te deseo que tengas un excelente día, de igual manera te invito a que le des me gusta al video y lo compartas en tus redes sociales. Pues amigos, día negro para X González, lo ponen en su lugar, Rocío Nale sale a responderle así, pero vamos a aclarar esta información, Dos Bocas es tendencia ahorita en Twitter, en redes sociales, pone a Claudio X González lo siguiente, vamos a tener la primera refinería subacuática del mundo, y publica esta nota del periódico Reforma, a lo cual seguidamente sale a responderle Rocío Nale, pero antes de ello, déjame mostrarte la publicación del Reforma, dice Ciudad de México, 14 de enero, es decir día de hoy, viernes 14 de enero, pone lo siguiente, Las lluvias en Paraíso Tabasco, inundaron las obras de la nueva refinería, y ayer se tuvieron que parar los trabajos en Dos Bocas, obreros afirmaron que debido a la inundación, el paso del personal se tuvo que hacer en carros de volteo, grúas, aunque después se suspendieron los trabajos, algunos camiones y vehículos quedaron atrapados, Un empleado de Icaflúor, dijo que desde el miércoles se intensificó la lluvia, y en su área se derrumbó una excavación, y se inundaron algunas zonas donde se construyen instalaciones eléctricas, un soldador explicó que están drenando el agua de la obra, pero que se inunda naturalmente porque está ubicada sobre un antiguo manglar, por ello, dice Roberto Madrazo, No solo fue Reforma, también el periódico Heraldo, también publicó fotos, donde se puede ver la magnitud de la inundación de Dos Bocas, aunque como siempre Rocío Nale nos presenta otros datos. Y aunque no quieran, y aunque les duela, Rocío Nale sale a publicar la imagen real de cómo amaneció Dos Bocas el día de hoy, 14 de enero, y también la foto editada por parte del Reforma. Dice acá, imagen de una subestación que se construye en la refinería de Dos Bocas, hoy el Reforma publica una foto editada y dice que está inundado, falso y manipulado, somos más los que trabajamos y queremos la transformación que aquellos que apuestan al fracaso. Y aquí podemos ver claramente las imágenes que presenta el Reforma, que es esta imagen de acá abajo, que dice foto editada, y acá arriba, donde está la realidad, y sí, si se dan cuenta, es totalmente otro aspecto, ¿no? La imagen que está presentando el Reforma con respecto a la que está presentando Rocío Nale. De esta manera, Claudio X. González queda como un fracasado, como un lengua larga, como un bocón, y se va de hocico porque otra vez quiere volver a mentir. Pero no solo eso, ¿eh? Miren, Margarita Zavala presenta esta imagen, y si se dan cuenta, aquí esta imagen está toda pixelada, toda mal hecha, vaya. Aquí se ve el error garrafal de esta edición, de esta supuesta foto, pero se ve así, mortal, ¿eh? Aquí se ve todo pixelado. Dense cuenta que el cielo, ahí es la parte que se ve normal, pero aquí donde está la construcción, aquí los árboles, aquí donde están los trabajadores, ahí se ve la edición. Dice Margarita Zavala, casualmente esposa de Calderón, que en Paraíso Tabasco se inundaron las sobras de Dos Bocas. ¿No sabían que en Tabasco llovía mucho y se les olvidaba que había un manglar? La naturaleza va por lo suyo y el pueblo de México pagamos las irresponsabilidades. También salió a atacar Aristegui Noticias, dice la refinería de Dos Bocas se inunda tras las fuertes lluvias que cayeron en Tabasco. Y publica estas imágenes Aristegui Noticias, podemos ver aquí este camión de volteo, todo esto, ¿no? Que supuestamente pues estaría inundado. No dudo que en algunas ocasiones con las fuertes lluvias que hay aquí en el sureste, perdón, normalmente aquí en el sureste cuando pega así una lluvia muy, muy fuerte, pues suele inundarse, ¿no? Aquí en Campeche, o sea, estamos a cero metros sobre el nivel del mar o un metro sobre el nivel del mar. De hecho, también en esta parte del sureste, pues lo que ha dicho el presidente, aquí lo que sobra es agua, ¿no? Cosa que luego escasea en el norte del país. Pero sí, sin duda alguna puede ser que en alguna ocasión, pues con una lluvia muy fuerte, un norte, una tormenta tropical, pues hayan pasado este tipo de imágenes. Entonces, pudiera ser, pero salen diferentes de los que le apuestan a que el gobierno de la 4T falle. Por ejemplo, Marco Cortés, en su necedad, López Obrador sigue inundando el dinero público en su proyecto fallido de dos bocas. Para lo que le interesa, recursos públicos a manos llenas. Para lo que no, lo más importante, salud, seguridad, generar empleo, democracia, infraestructura, estricta austeridad. Y aquí presenta otras imágenes Marco Cortés, ¿no? Otra vez se inundó dos bocas, ponen ahí. Aquí ya ponen a manera de broma, dos bocas se inunda por quinta ocasión. Ah, perdón, es el 9 de Texcoco. Y miren, así es como se ve, miren, reforma miente, refinería Olmeca en dos bocas, hoy 14 de enero de 2022. Solo se aprecia un gran desarrollo y muchos empleos. Gracias, presidente. O sea, que esta imagen paradójica que nos muestra Claudio Chicoténcatel González, porque ese es su nombre, le da pena que sepan su segundo nombre. Todo este panorama que nos muestra Aristegui Noticias, Marco Cortés, de que, pues, de que está inundado dos bocas, pues, esta es la verdadera situación. Veamos. Pues bueno, podemos ver claramente que es todo lo contrario a lo que la oposición ha presentado. Inclusive, esta foto del 12 de enero, no es de hoy, es de hace dos días. Pone, Rocío, dale, me canso, ganso, desde el interior de la refinería Olmeca de Pemex en dos bocas. Miren, hasta se ve un lugar paradisiaco. Ahí ven hasta a los gancitos que están ahí, pues, disfrutando, ¿no?, de las cercanías del agua. Como hasta ponen esto para que se vea así como, como si fuera una fuente, ¿no?, un tipo fuente, o a lo mejor es para bombear el agua, no lo sé. Pero, pues, apareciera una fuente ahí. Este puente, hasta las palmeras, pastos verdes, áreas verdes. En fin, esto es lo que se logra ver o lo que logra presentar Rocío Nale. Y mientras la oposición nos muestra un paradigma de un país destruido, caído a pedazos, o sea, lo peor, lo feo, lo negativo, pues, mientras Rocío Nale y otras personas muestran, y este video no sé quién lo habrá publicado, pero se ve claramente que no hay ninguna gota de inundación ahí en esta refinería. Solo esto muestra sus mentiras. Aquí podemos ver el lado positivo. ¿Tú con quién quieres estar? ¿Con la gente negativa o positiva? Yo creo que con la positiva, ¿no? Miren, esta foto está increíble, está muy, muy bien. Inclusive, ¿se acuerdan cuando la derecha decían que Pemex y AMLO harían el ridículo construyendo dos bocas? Miren, esta plática de, vamos a ver, dice aquí Arturo, Dan, y aquí va respondiendo Calderón, van metiéndose otras personas, como Ciro Gómez Leiva, como Denise Dresser. Dicen acá, ¿qué quiere decir que Pemex va a construir la refinería? Felipe Calderón le pone acá, y para el colmo, la encargada del proyecto será Rocío Nale, crónica de un desastre anunciado. Y aquí dicen, con la novedad de que la refinería la construirá Pemex. Dice aquí Martín, según AMLO, el gobierno va a construir directamente la refinería de Dos Bocas, con menos dinero y en menos tiempo. Ciro Gómez Leiva pone, el presidente AMLO otra vez parece ir contra la lógica de anunciar que Pemex construirá la refinería Dos Bocas. Denise Dresser dice, cuando amenices con la noticia de que Pemex se encargará de construir la refinería Dos Bocas, porque otras empresas se consideraron inviables, los costos, los tiempos. Bueno, pues así salían a burlarse, y pues realmente esta refinería va porque va, le duela a quien le duela, le pese a quien le pese. Nada más, ¿no? Todo ese trabajo que se está haciendo ahí, y pues no hay tantas, pues no hay ningún lugar inundado, ¿no? No dudo que en algún momento pueda pasar esto, sin embargo, pues por la misma área de la construcción, pues se tiene que drenar, se tiene que bombear. Ya después habrán esos sistemas de drenaje, de bombeo, para que el agua sea expulsada. Y hombre, contra las fuerzas de la naturaleza jamás vas a poder, el humano jamás va a poder contra la fuerza de la naturaleza, ¿no? Aquí inclusive, cuando, aquí en Campeche, en el malecón, hay una parte que le hemos robado al mar, le hemos robado a gran parte. Y cuando viene huracanes, que por cierto, la última vez que viene un huracán, ya ni me acuerdo, ya tienen varios años, pero que ha pegado de fuerte y lleno, duro, como el Roxana, el Gilberto, bueno, ya tiene mucho tiempo. Pues sí, normalmente el mar recupera su territorio, ¿no? Y luego, este, vuelve a, pues, a regresar a su lugar hasta donde está actualmente, porque le hemos ganado terreno. Sin embargo, pues así se cae una vez más la oposición con sus mentiras. Pues amigos, los invito al canal de nuestros amigos de Legión Vanguardia, de nuestra amiga Notivega, de Vecino Político, al Twitter de Estadística Política y al Instagram de Estadística Política, al Telegram de las Benditas Redes Sociales Oficial, al Facebook de Estadística Política y al Facebook de las Benditas Redes Sociales, donde también podrán ver los videos. Nos vemos en una próxima de información. Dale me gusta, comparte, suscríbete al canal y recuerden que los números siempre sean exactos y no es un fraude. Nos estaremos viendo. Hasta la próxima.